El Partido Comunista de Chile respaldó el llamado a marcar el voto por una asamblea constituyente en las elecciones presidenciales de este domingo. Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política de la Colectividad, recordó que nunca en Chile una constitución ha sido refrendada por la ciudadanía. Quiero decir que desde el punto de vista del precedente histórico en nuestro país no ha existido la posibilidad de una constitución política que haya sido refrendada por el soberano. Nunca. Nunca el soberano del pueblo chileno ha tenido la posibilidad de discutir y de resolver en forma y contenido una constitución política para su propio país. Lagos agregó que diferentes fuerzas políticas que lucharon contra la dictadura propusieron la asamblea constituyente como un camino para retornar a la plena democracia. A finales de los 80 del siglo pasado, el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda propusimos como una salida institucional y política la creación de un gobierno democrático provisional que permitiera avanzar hacia un Estado democrático con una nueva constitución política por la vida de una asamblea constituyente. El dirigente comunista criticó al comando de Evelyn Matei por afirmar que marcar el voto significa anularlo y señaló que los apoderados de su partido los van a defender de acuerdo a la ley. Los que le tienen miedo a este debate, le tienen miedo a la democracia. Los que le tienen temor a que las mayorías nacionales, el pueblo chileno, el soberano pueda debatir contenido respecto de lo que es la futura constitución política es simplemente porque, como lo han hecho desde mucho tiempo en la historia del país, reaccionan con el miedo y tratan de provocar miedo. El vocero valoró positivamente los dichos del expresidente Ricardo Lagos, quien se manifestó el martes a favor de marcar el voto por una asamblea constituyente. Todos sabemos cuál es el itinerario, la ruta político-institucional de los gobiernos de concertación, incluido el del expresidente Lagos. Ya me parece extraordinariamente valorable que él ahora, hoy día, esté planteando la necesidad de una asamblea constituyente para una nueva constitución política. Me parece extraordinariamente valorable. Creo que son las señales de un nuevo ciclo político. Por su parte, la iniciativa Marca C detalló el despliegue de observadores ciudadanos que se realizará este 17 de noviembre. El trabajo de los voluntarios será respaldado por los apoderados de los diversos partidos y movimientos políticos que se unieron a la campaña y que permitirá ofrecer en la noche del domingo un primer recuento. Nosotros en este momento tenemos alrededor de 3.000 observadores ciudadanos a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, estamos en plena capacidad de tener una persona en cada local. Esa persona en cada local va a organizar y va a servir de enlace comunicacional para el proceso de contabilización que van a realizar los apoderados y las apoderadas de las orgánicas políticas que han adherido a Marca tu Voto y de las candidaturas que han adherido a Marca tu Voto. Pero el país puede estar tranquilo que los votos presidenciales con una señal, con una seña presidencial, una elección, una preferencia y una Marca C son votos válidos que serán contados por los apoderados de los distintos partidos políticos como el Partido Comunista que han adherido a esta campaña y de los candidatos y que esos votos serán contados por un comando central y será entregado un número a la ciudadanía el día domingo por la noche. De acuerdo a instrucciones del Servicio Electoral, los votos marcados y con una preferencia son válidos y toda marca de los votos debe quedar consignada en las actas de la mesa. De esta manera se podrá acotejar posteriormente el recuento de los observadores con la información oficial.